Hola David, quiero jugar un juego, estás amarrado en una silla eléctrica, frente a ti tienes una llave que abre la puerta de atrás de ti, por donde puedes salir del cuarto. A un lado está un tanque de gas, con una mecha que dura un minuto, antes de que explote el cuarto y se active la silla eléctrica. Tus manos y tus pies están amarrados, y solo tienes libre la mano derecha, y solo puedes utilizar el serrucho que tienes a un lado. Además, hay cristales cortados por todos lados. Tú decides que tanto quieres vivir. Comienza el juego. Ahora. ¡Ey! ¡Se suponía que era difícil! ¡Oye! ¡Tenías que cortarte la mano! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caé por! ¡Me caé por! ¡Una bolacha! ¡No, no, no!